Música Buenas noches, bienvenidos a Seguridad al Día. Hoy la Policía Nacional dio a conocer nuevos detalles de la entrega ante autoridades norteamericanas de Javier Antonio Calle Serna, alias Comba, uno de los narcotraficantes más buscados del país. Por alias Comba o el doctor, quien también figura como cabecilla de la banda criminal Los Rastrojos, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 5 mil millones de pesos. Sin embargo, este sujeto, uno de los narcos más buscados del país, decidió someterse a la justicia luego de la presión ejercida por el gobierno y la policía. Junto a él, 16 familiares y colaboradores más cercanos se entregaron. Permitieron la captura de más de 16 familiares y colaboradores de primer nivel de este clan de narcotraficantes, conocido como el clan de los Comba y la banda criminal de Los Rastrojos. La entrega de Calle Serna se hizo efectiva en Aruba el pasado 4 de mayo y posteriormente fue trasladado a Nueva York, donde es requerido por una corte del Distrito Este. Su primer dato de impacto en el mundo criminal aparece en el año 97, cuando ustedes recuerdan alias Jabón fue víctima de un atentado en un hospital donde estaba recluido en la ciudad de Cali. El alto oficial aprovechó para enviar un mensaje a los narcotraficantes que aún se encuentran prófugos de la justicia, como es el caso de alias El Loco Barrera. Que le quedan pocos días de libertad, que la Policía Nacional en cumplimiento del mandato del Gobierno Nacional esté donde esté, llegará con todas sus capacidades para capturarlo o neutralizarlo. Con esta detención, la Policía Nacional lleva un récord de 36 capturas de narcotraficantes fuera de Colombia. La Policía en Bogotá capturó en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, en el sur de la capital, a dos violadores en serie. Llama la atención que uno de los detenidos es discapacitado. Efectivos del Grupo Contra Delitos Sexuales de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron en las últimas horas a Melquisedez González Basurdo y John Freddy Machuca Barrera, vinculados en varios casos de violaciones a mujeres y niñas en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Este año han sido sorprendidos entre más de 20 y 30 violadores y asaltantes sexuales, por lo menos entre 6 y 7. Este sujeto de 67 años de edad, desde hace 20 años se movilizaba en este carro adaptado. Valiéndose de su incapacidad, accedió carnalmente a una menor de 15 años, amenazándola de muerte con arma blanca. Y a la vez sufría de epilepsia. Cuando ella entraba en esos ataques, el tipo aprovechaba para montarse encima de ella y realizar toda la actividad sexual. Machuca Barrera engañaba a sus víctimas, aduciéndoles que tenía elementos como celulares o regalos que sus madres le habían enviado. Las llevaba a un campo abierto en la localidad de Usme y procedía a accederlas. Según información preliminar, este sujeto está inmerso en por lo menos tres casos de acceso carnal abusivo. El tipo vivía muy cerca del lugar donde abordaba a sus víctimas, entonces posiblemente tenía algún tipo de contacto, información que le permitiera tener esos datos. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por los delitos de acceso carnal abusivo y sus penas podrían sobrepasar los 40 años de cárcel. El mando institucional, el Ministerio de Defensa tomaron la decisión de hacer un plan de intervención en la ciudad de Río Hachimaycao. Este plan de intervención inició el 25 de abril con un total de 280 efectivos distribuidos en Río Hachimaycao. Se están haciendo campañas preventivas en los diferentes planes que se están realizando. Estas campañas nos han permitido socializar con la comunidad todo el trabajo que viene haciendo la policía y además estamos dando a conocer los resultados que la institución ha presentado. Ya regresamos con más Seguridad al Día. Cuando traspasas la doble línea amarilla, traspasas el umbral de la muerte y vas en contravida. No vayas en contravida. Conduce con prudencia y respeta las normas de tránsito. Policía Nacional, Dirección de Tránsito y Transporte. Por la vida en la vía. Cuatro personas fueron capturadas mientras realizaban actividades de explotación minera ilegal cerca al río Guajui en el Cauca. Continúa la ofensiva de la Policía Nacional contra la Minería Ilegal en diferentes regiones del país. En esta ocasión, durante un operativo de la CIGI, en la Fiscalía General de la Nación y la CAR, fue desmantelada una organización dedicada a esta práctica ilícita en zona rural de Guapi, departamento del Cauca. Después de varias actividades de inteligencia, con un apoyo técnico y tecnológico basado en sobrevuelos aéreos, con sistemas tecnológicos que nos permitieron determinar ubicación de maquinaria pesada sobre las riberas de los ríos que se encuentran allí en esta zona, hemos comenzado a identificar los sitios de explotación ilegal que vamos a tener que enfrentar de manera directa en los próximos meses. Según las autoridades, esta organización delinquía para el Frente 29 de las FARC. La información que tenemos es que hay presencia especialmente de estructuras guerrilleras, bandas criminales no tenemos todavía conocimiento que tengan injerencia sobre el control de este hecho ilícito. Sin embargo, esto es materia de investigación y continuaremos en conjunto con las demás instituciones para hacerle frente a esta problemática. Durante el operativo también fueron incautadas una retroexcavadora, tres motobombas y 185 galones de ACPM, entre otros elementos utilizados en esta práctica, la cual financia las actividades ilegales de los grupos al margen de la ley. Policías de Centro y Suramérica reciben capacitación mediante un curso jungla en la Escuela Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional en el departamento del Tolima. La lucha antinarcóticos que nuestra Policía Nacional ha librado durante más de 20 años nos permite hoy acumular una importante experiencia, lecciones aprendidas que hemos compartido con policías de otros países. En el programa hoy conoceremos cómo les fue a los policías extranjeros que terminaron con éxito el curso internacional de Comando Jungla aquí en Colombia. A todos ustedes bienvenidos. Estamos acá cuatro ecuatorianos, fuimos seleccionados por nuestros superiores para representar a nuestro país y llevar estos conocimientos que nos han impartido acá nuestros instructores para así nosotros poder impartir allá en nuestras unidades, en nuestra policía en el Ecuador. Más que todo, sobre todo lo que es el entrenamiento, lo que es patrullaje, lo que es patrullaje y así mismo teniendo en cuenta todas las emboscadas que realizan o lo que ponen más que todos los carteles. El nivel de exigencia es muy bueno, es un excelente nivel y esto es más que nada desadecuado a la problemática que tenemos aquí en Colombia, muy similar al país. En este caso, Colombia está enfrentando el problema en un ambiente rural, más que nada. Nosotros en mi país actualmente es en un ambiente urbano. Las técnicas son las mismas y la exigencia es tal que uno se da cuenta de las capacidades que cada uno tiene, de las deficiencias que uno tiene y cómo superarlas. Es una experiencia muy grande porque los colombianos tienen un buen entrenamiento y así mismo me prepararon física e intelectualmente. El curso es importante por la problemática que se viene dando, creo, en todos los países, lo que es el narcotráfico. Entonces, nuestros superiores han visto la idea de entrenar a un grupo de hombres para así nosotros poder compartir este entrenamiento y poder combatirles al narcotráfico. Este curso para mí es tan importante porque, como saben, en mi país no hay muchos carteles, no hay muchas drogas, pero tenemos que estar preparados para el futuro con los carteles que vienen en camino para combatir al narcotráfico. Es tan maravilloso. Portamos a nuestro país lo poquito que llevamos de aquí y lo mucho es el impartir el conocimiento que hemos aprendido acá y entrenarnos un poco más, capacitarnos para así seguir nuestra lucha también. Es una gran gloria, es un gran honor para Brasil tener un policía haciendo acá en Colombia con instructores que son de gran profesionalismo y también de grandes técnicas que nos transmiten para que soportemos las divergencias al frío, al hambre, al calor. Es todo lo bueno que la policía colombiana transmite en entrenamiento para los policías colombianos. Está transmitido para los otros países, en especial a los otros brasileños que acá estamos. Y hay entrenamiento, en especial. Como beneficio, los conocimientos que me llevo de este país, los conocimientos y las experiencias que han tenido esa policía, tanto el ejército como la policía, es el conocimiento que ellos nos transmiten a los países extranjeros que venimos acá a absorber de esas experiencias que ellos han vivido para nosotros afrontar allá en nuestros países. Me llevo un concepto muy bueno, principalmente de compañeros colombianos, no se diga de personal, de instructores, excelentes instructores, profesionales, capacitados, entregados, entregados realmente a la profesión que es la milicia o la policía en este caso, dando todo, ellos llevando a cabo sacrificios, preparándose día a día para graduar a buenos comandos. Hay que decir que esta capacitación que brindamos de Comando Jungla a estos policías extranjeros es apenas una pequeña muestra de las asesorías y capacitaciones que en otras temáticas damos a policías de diferentes países. Hay que decirlo con humildad, pero también con orgullo, que nuestra Policía Nacional es referente de liderazgo a nivel internacional. A todos ustedes, muy buenas noches. Luego de un recorrido por la zona del sendero de la Quebrada La Vieja, donde fueron asaltados 22 deportistas, el comandante de policía en Bogotá recorrió el lugar y determinó nuevos refuerzos de seguridad en esos puntos de los cerros nororientales. Luego de un recorrido por la zona del sendero de la Quebrada Vieja, en los cerros nororientales de Bogotá, el general Luis Eduardo Martínez determinó nuevos refuerzos de seguridad en este sector, donde se presentó el atraco de 22 deportistas. Van a haber policías cada 500 metros con un radio de comunicaciones garantizando seguridad y teniendo comunicación permanente con la comunidad que accede al cerro. Para tal fin, el comandante de la Metropolitana de Bogotá anunció un refuerzo con personal de carabineros, policía de turismo y efectivos encubiertos que garantizarán la seguridad de esta zona. Estamos hablando aproximadamente, adicional a lo que tenemos en este momento, que son aproximadamente 10 hombres, estamos hablando de 12 hombres más, de 12 hombres más, y esa presencia tendrá que incrementarse los fines de semana, que es cuando más gente accede al cerro. Hay que ver esto ya no como el acompañamiento a 20 personas, sino estratégicamente como un territorio que hay que ir asegurando poco a poco. Asimismo, el oficial hizo un llamado a la ciudadanía para que colaboren con información que permite identificar a los responsables de estos hechos presentados, quienes según información preliminar estarían vinculados en múltiples asaltos a residencias en sectores como Rosales y La Calera. Recuerde que nos puede ver en directo a través de nuestra página web www.policia.gov.co Los espero mañana con más seguridad al día. En la Policía Nacional trabajamos convencidos del precepto Dios y Patria. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.